Copa Libertadores 1970 La cuarta participación de Boca en el máximo torneo de América. El conjunto Ceneice llegaba como campeón del torneo nacional 1969, tras varios años sin títulos. Para muchos, fue el equipo campeón con mejor juego en la historia del club. A principios de año, había llegado Alfredo Di Stéfano para hacerse cargo del equipo, junto a varios refuerzos. Jorge Koch, puntero derecho, Orlando Medina, mediocampista, Aldo Villagra, puntero izquierdo y Raúl Savoy, volante. El resto del plantel estaba conformado por Roma, Sánchez, Zunier, Rogel, Marzolini, Meléndez, Cabrera, Ratín, Rojitas, Pianetti, Madurga, Ovide, Novello y Nicolau. En el Metropolitano, el equipo realizó una excelente campaña y terminó primero en el grupo A. En la semifinal, empató 0 a 0 con River y quedó eliminado por haber convertido un gol menos a favor en la fase de grupos, una verdadera injusticia. Al menos, unos días después, se ganó la primera edición de la Copa Argentina como premio consuelo. Para afrontar el torneo nacional, se sumaron Ramón Ponce, ausente durante algunos meses, y el pibe Ignacio Peña, que recién hacía su debut en primera. Siguió el buen funcionamiento y la solidez defensiva, para llegar a la última fecha como puntero del campeonato, con dos puntos de ventaja sobre el River de Ángel Labruna. El destino los enfrentó el 14 de diciembre en el Estadio Monumental para definir al ganador. Aquel día, dos goles de Norberto Madurga adelantaron a Boca, que parecía marchar cómodo a la victoria. A la entrada de Madurga, bien habilitado Madurga, ¡está solo Madurga! ¡Madurga a Boca! River descontó con un tiro libre de Pinino más, y a los 67, un cabezazo de Marchetti igualó el partido. Aún así, el equipo resistió los minutos restantes y logró un campeonato histórico, dando la vuelta olímpica en la cancha y en la cara del eterno rival. Sacó Ferreiro, Miguel Ángel López entra a jugar después, y en este momento, el árbitro del Cotejo, señor Oscar Reiro, anuncia la finalización del Clásico. River replay 2, Boca Juniors 2, empate que consagra a Boca Juniors, campeón del torneo nacional 1969. El 11 de aquel día fue Sánchez, Zunier, Meléndez, Rogel, Marzolini, Madurga, Medina, Ponce, Rojitas, Savoy y Peña. En 1970, Di Stéfano decidió no continuar y se fue a dirigir a España. Como reemplazante, llegó José María Silvero, ex jugador del club. El único refuerzo fue Hugo Curioni, un centro delantero con virtud para el gol, y también regresó Omar La Rosa de su préstamo. En la Copa Libertadores, el formato cambió con respecto a la última participación de Boca en 1966. Ahora está la tradicional fase de grupos, una segunda fase de grupos, y luego la semifinal y final mata-mata. Un total de 19 equipos participaron, ya que Brasil no estaba de acuerdo con el calendario y otros problemas que tenía con los cupos asignados. Estudiantes de la Plata era el campeón vigente y se ganó el derecho a comenzar desde la semifinal. Los 18 equipos restantes se dividieron en tres grupos de 4 y uno de 6, agrupados por país. Boca y River aterrizaron en el grupo 1, junto a Universitario de Sucre y Bolívar. Los dos primeros avanzaban de fase, por lo que el panorama no parecía difícil. El debut fue el 17 de febrero, frente al River de Ángel Labruna en el Monumental. Aldo Villagra adelantó a los visitantes, pero Genoni empató y el primer tiempo terminó 1 a 1. Parecía que el resultado no iba a cambiar, hasta que a 15 minutos del final, ingresó Jorge Koch para anotar un doblete y conseguir un gran triunfo por 3 a 1. El primer gol fue tras un pase de Rojitas y una floja respuesta de Perico Pérez. En el segundo, quedó mano a mano tras un error defensivo y fusiló a Perico. Luego, tocaba viajar a la altura de La Paz para enfrentar a los dos clubes bolivianos. El primer rival fue Bolívar y otra vez, el equipo Zeneise mostró su garra al derrotarlo por 3 a 2, con los tantos de Rojitas y Curioni. Anteuniversitario, el resultado fue un empate 0 a 0, donde Oscar Matosa erró un penal que le podría haber dado la victoria a los locales. En las revanchas jugadas en la bombonera, el equipo mostró toda su solidez y goleó 4 a 0 a Universitario, derrotó 2 a 0 a Bolívar y por último, le ganó 2 a 1 a River, para terminar puntero del grupo, invicto y con su lugar en la segunda fase. Lamentablemente, en el partido anti-universitario, el peruano Meléndez sufrió una lesión grave, que lo dejaría seis meses sin poder jugar. Su lugar en el once titular fue ocupado por Miguel Nicolau, que demostró temperamento, garra y calidad. El grupo 1 de la segunda fase reunió a Boca, River y Universitario de Lima por el pase a la semifinal. El primer partido enfrentó a Universitario y Boca en Lima, un choque duro que ganó el conjunto azul y oro por 3 a 1, con goles de Sunier, Madurga y Koch. Los rostros son los de siempre, luego de un resultado favorable. Algunos apretujones de gente que no se ubica y José María Silvero. José María Silvero, dejando aparte el resultado, ¿qué tal jugó el equipo? Bueno, para mí cumplió muy bien porque encontramos un adversario que supo hacer las cosas con serenidad y que ante la evidencia de encontrarse con un equipo superior como el nuestro, congeló las acciones y fue logrando sacar un resultado que posteriormente logramos quebrar nosotros y lograr un triunfo justo. Es decir que el desempeño del equipo lo sacrifico completamente. Sí, completamente. Está lo trató el público peruano. Está bien, correctamente. ¿Qué le pareció el equipo de Unicidio? Bueno, es un equipo que está disminuido evidentemente por el que le faltan algunas figuras importantes, pero de todas maneras ganar allá es muy difícil. Silvero, la Inicidad espera más triunfos. Por supuesto, la Inicidad de Boca ya sabemos que es magnífica y desea triunfos y nosotros vamos a tratar de dárselos. Gracias, Silvero. Salud, gracias. Las gallinas también se llevaron dos puntos de Lima, por lo que el resultado del Superclásico podría empezar a definir el destino del grupo. River ganó 1 a 0 con gol de Carlos Rodríguez y sacó ventaja. El 22 de abril, Boca derrotó 1 a 0 a Universitario en otro partido difícil con un gol de tiro libre de Nicolau a 12 minutos del final. Tres días después, River también venció a los peruanos pero por 5 a 3 con una gran actuación de Pinino más. El Superclásico en la última fecha del grupo decidía todo. Boca tenía que ganar para forzar otro partido desempate. El 30 de abril se vivió un verdadero clima de final en la Bombonera. Salieron a la cancha Roma, Sunier, Nicolau, Rogel, Marzolini, Madurga, Medina, Ponce, Rojitas, Savoy y La Rosa. El 11 de River fue Pérez, Ferreiro, López, Larainier, Dominici, Rodríguez, Recio, Trebuc, Escota, Onega y más. Un desdibujado primer tiempo finalizó 0 a 0 con pocas aproximaciones de ambos equipos. En la segunda etapa, Boca salió a buscar el gol que tanto necesitaba para no quedar eliminado. Tuvo un tiro libre de La Rosa que pegó en el travesaño y un cabezazo de Madurga controlado por el arquero rival. A los 65 minutos llegó la jugada que cambió todo. Un pelotazo largo de Ferreiro encontró a Onega que acomodó la pelota con la mano y definió cruzado contra un palo para el 1 a 0 de River. A los 70, Perico Pérez salvó de forma espectacular un remate de Rojitas y poco después Rodríguez y Madurga fueron expulsados quedando 10 contra 10. A nueve minutos del cierre, un centro de coach fue aprovechado por Rojitas para llegar al empate. Lamentablemente para Boca, el tiempo se acabó y el 1 a 1 lo dejaba eliminado de la copa con gran amargura. Las gallinas festejaron como si hubieran ganado la final del mundo, pero en la semifinal, el estudiante de su bel día les pegó una paliza ganándoles de visitante y de local rumbo a su tercera Libertadores. De nuevo, el equipo Zeneise quedaba en el camino antes de poder levantar la ansiada primera copa. esta vez perjudicado por la mano de Onega. La mano de Onega en la semifinal